Tras las actividades que se realizarán el próximo lunes 23 de junio, día de la conmemoración del centenario de la toma de Zacatecas, hay posibilidades de que se suspendan las clases en las diferentes instituciones educativas y se declare como día inávil. Así lo informó Marco Vinicio Flores, secretario de Educación. Estoy revisando, estamos revisando la pertinencia, más que suspender las clases, también aprovecharemos en caso de que así decidirse, que creo no será tal vez generalizado, valoraremos en su oportunidad, sobre todo por la afectación de las vialidades que implica para los de aquí de la zona conurbada. Sin embargo, lo valoraremos de manera genérica y aprovecharlo en todo caso como una área de oportunidad educativa para hablar del centenario y de lo que implicó la toma de Zacatecas. Vinicio Flores destacó que en caso de suspender clases se aprovecharía la coyuntura de las distintas actividades que se realizarán ese día, como la representación y el desfile militar. Del desfile cívico-militar, del evento que se realizará en la Bufa, de ser aprobado en esos términos. Habría que hacer un decreto, estamos llevando el procedimiento correspondiente y valoraremos con todo por todo. Con imágenes de Olaf Santana para México Explored, Alejandra de Ávila.